Justin Ceru, el marido de Jennifer Aniston, ha publicado una imagen en Instagram en la que aparece escrito en una pared, Fuck Brad Pitt, entre otras muchas cosas. Las redes sociales han estallado en comentarios que aseguraban que esto podría ser una clara ofensa contra el actor hollywoodense, aunque Ceru quien ha aclarado escribiendo junto a la imagen, este post no es para ofender a nadie porque no tengo 11 años. En este mural, del artista Nick Flaty en el que aparece una mujer chupando su dedo, aparece una larga lista de cosas y personas detrás de la palabra Fuck, capitalismo, racismo, guerra, Facebook, cocaína, y Pitt. ¿Lo habrá hecho a posta o será simple casualidad? Cabe recordar que según rumores, Pitt y Aniston han velto a tener comunicación desde hace algún tiempo, y eso podría tener irritado al actor francés. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo. ¡Gracias!